¡Suscríbete! 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 Logra aterrizar Y Harry tiene La posibilidad de hacer Muchos especiales ¡Uy! Se agarra con las uñas Se aferra a la vida y al amor ¡Uy! ¡Excelente combinación! Toma el stock de Pineda Oba tiene una ligera ventaja 19% Viene Pineda tratando Viene el backdrop Es con todos los pomes posibles Para incrementar el daño Oba sobrevive a su explosión flame y no lo logra en el segundo 25% parece que Pineda se está adaptando poco a poco a este personaje nuevo viene Ova tratando de entrar otra vez Pineda se está acoplando muy bien ya ha metido 59% una ligera desventaja de 20% ya lo emparejó con unos cuantos jabs y buscando el huy casi se lo lleva con ese doble upper un poco más de porcentaje en Terry y eso hubiera sido Gigi's viene el powerhacer huy parecía que si llegaba se lo lleva backthrow es suficiente el backthrow y esta alcanza a darle la vuelta y esto está 1 a 0 a favor Pineda logró una adaptación muy buena Ova empezó muy bien tuvo entradas no muchas pero suficientes para hacer una muy buena cantidad de daño y tomar los stocks con ataques sorpresivos Pineda a partir del segundo stock comenzó a adaptarse muy bien ya en el tercero castigando con los nerds y con las herramientas que Palutena tiene para tomar ventaja viene el segundo juego recordemos que esta semifinal es 3 de 5 es parte del top 8 ya viene la shotac vienen las entradas de Palutena implacable 60% 60% del combo ahora le toca Ova metiendo ya 29% se le acaba el escenario no alcanza a meter más y ahora con una segunda entrada ya en pareja 61% cada que vienen los uppers de Palutena tratando de tomar a Terry y tomar su stock Terry está en porcentaje peligroso 100% y Palutena lo logra con ese backer muy fuera del escenario en este escenario calos viene los nerds viene otro nerd y no alcanza Ova conectarse el segundo hit excelente queriendo gimpear a Pineda con ese power wave en el aire Palutena haciendo un poco de spacing con ese forward smash un poco de airecito para nuestro cofero preferido Terry parece que se volteaba para backer no alcanza a concretar tal vez pensaba en hacer otra jugada viene ahora si el backer viene explosive flame para la presión y era el counter no alcanza a salir y Ova logra conectar viene está detrás de la diosa y toma el stock 2 a 2 una ventaja de más de 100% de daño de Pineda fuera del stage se volteaba para el backer no opta por el nerd y para el keiser 41% ya viene la guerra de Towns dice te puedo meter mil combos pero con una entrada le metió 41% a Pineda eso no le quita el sueño toma el stock rápidamente con ese backer ahora con un dash attack Ova tratando de acercarse cada vez más viene la entrada está en la orilla Ova tratando cada vez más un poco más agresivo distanciándose de Palutena y esa entrada le costó un dash attack de Palutena viene el backer ahora explosive flame vienen los proyectiles que buena combinación de Pineda ya lo tienen 100% de daño y no alcanza a llegar esto está 2 a 0 2 a 0 Ova tratando de sorprender de hacer el offset del torneo con este Terry además de este Terry hemos visto por ahí el Terry de de Mar Mar antiguo usuario aquí en Querétaro de Ryu luego de Ken y ahora de cualquier personaje que use Inputs Mar lo hemos visto últimamente aquí en los torneos de LSA ah no en el fin de temporada creo que sí y vienen ahora sí en un escenario con una música hermosa de Metal Slot vienen los jabs vienen los jabs y Terry tratando de tomar la ventaja tratando de hacer más daño Palutena haciendo los mix ups dice no no me vas a agarrar yo ya te tengo con el backer excelente conversión backer explosive flame y proyectiles viene el neutraler poniendo a Palutena en desventaja en la orilla Palutena dice no me importa viene ese upper uy casi se lleva Terry en las alturas Powerhead en sentido contrario y Palutena hace lo suyo open smash el mío siempre sale para el lado correcto dice viene Palutena viene tratando de britear ahí con los matchers mientras tenemos una alegre Athena bailando en el fondo del escenario también King y bueno aquí tenemos cameos de Father Fury y diferentes juegos cada momento disculpen la interrupción ya regresamos y Ova aferrándose a la vida escapando de la diosa en estas plataformas viene viene Ova tratando buscando haciendo el bait ahí uy Pineda adaptándose muy bien esquivando ya uy esperando ya a Ova con ese forward smash no alcanza a tocarlo Ova hace lo suyo esquivando después en las alturas y alcanza a pegarle a Palutena ese pequeño tilt ese pequeño tilt ya uy Pineda toma la ventaja con ese upper Ova no se quiere quedar atrás yeah excelente conversión de Ova uy parece que se nos va se nos va tratando de escapar de un explosive flame y esto queda 3 a 0 parecía que Terry estaba encontrando la manera de regresar de hacer el comeback mi santo dios parece que están destruyendo el medio